¿Qué ventanas proporcionarías con activar el tejido de consumo marrón? La primera es que aumentamos el gasto energético y nos puede hacer perder peso. La segunda es que es seguro, no va a afectar en el corazón, no va a conseguir pretensión, no va a conseguir que arreglar todo. La tercera es que el tejido de consumo marrón, además de utilizar glucosa, utiliza cantidades de bebidas muy importantes. Es posible que la activación del tejido de consumo marrón pueda facilitar una mejora de la medicina. La cuarta es que mejora la sensibilidad insulínica, la quinta que disminuye el hígado graso y luego hay otras que son un poco más especulativas, pero que son objetos de investigación. Es decir, el impedir la lipotoxicidad puede eliminar uno de los factores tóxicos que se ha asociado con el desarrollo del cáncer y una resurrección. La razón por la que un obeso desarrolla cáncer se puede plantear en el sentido de que el estrés metabólico de la obesidad puede alterar su metabolismo de control, ciclo fibra que lleva cáncer. Pero desde nuestro punto de vista, también se puede plantear que en esos individuos, lo que ocurre es que tienen las características genéticas para desarrollar un cáncer, pero lo que está haciendo el estado de infección es acelerar el proceso en el sentido del desarrollo del cáncer. Y si tú haces eso en un orden de magnitud, estamos hablando de la diferencia de que te salga el cáncer mientras estás vivo o que te mueras antes de otra cosa y que no te veas el cáncer. Y en cierta manera, digamos, la activación del tejido del coso marrón puede disminuir el nivel de estrés metabólico que el individuo con susceptibilidad a ese tipo de neurodegeneración al cáncer puede hacer que se vaya más lento el desarrollo y no que te vea más de otra cosa. El objeto es para el tratamiento de la grasa pardo. Durante todos los consejos que nos planteamos, que son importantes, intentando esto, conseguir diferenciar célula madre dentro de célula adiposa marrón. Tenemos que no ser que caen más adipositos marrones que pueden ser estimulados. Pero al mismo tiempo necesitamos factores que activen el tejido del coso marrón. Y ahí la nutrición puede tener algo que decir. Desde el punto de vista de sensificar al sistema adrenalinólico o en sí mismo poder activar procesos que puedan activar el circulamiento de la enfermedad. Y bueno, dime una buena estrategia. Yo sigo diciendo que la gente estudia obsidad y se focaliza en los obesos, porque hay muchos, es muy fácil trabajar con ellos y les puedes sacar de todo grasa, sangre, lo que quieras. Pero muchas veces tienes que plantear que si quieres resolver un problema, no necesariamente tienes que focalizarse en el problema. Puedes mirar aquellos que lo han solucionado. Y preguntarse por qué en un ambiente visogénico la gente es delgada. A lo mejor podríamos encontrar que hay límites que son resistentes al ambiente. Por ejemplo, tienen más grasa parda o tienen un aumento del tono simpático y son capaces de responder de una manera mucho más activa a una serie de aspectos en el ambiente. Y ese yo creo que podría ser dicho. Este es mi grupo. Hay aquí gemadas para todo lo que estamos haciendo todavía ya tiene su íntimo. Y ya tiene su laboratorio aquí en Madrid. Con Carlos primero, pero es que no va a adoptar el laboratorio. Y estos son mis colaboradores, colegas y industrias, y son nuestros laboratorios en Cambridge. Y por esto yo creo que ya acabamos. Gracias. Muchas gracias, comisor Vidal Puch. Yo realmente es agradecer su intervención porque no es el indicador. De la forma más clara que yo produzco, uno es un concepto que voy a hacer con Carlos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, yo soy doctora Guerrero, directora general científica de Guardesa. Nosotros estamos trabajando en la obesidad infantil hace mucho tiempo. Y hemos dedicado con ensayos clínicos, en los frutos de hospitales, etc. Dado que aquí estamos en un grupo, somos farmacéuticos todos, y muchos de medicina de farmacia, otros de industria, pero todos más o menos interesados en este tema que ha hablado. Que también le quiero pedir a los estudiantes muy complejos, y la verdad es que hasta ahora sabíamos que estaban los dignos, lo que había dicho al principio. Efectivamente, los estudiantes trabajamos en nutrición, ya lo pensamos. Vemos que hay estudios todavía atendientes, lógicamente, pero a nivel práctico, para recomendar un poco a las personas. Primero saber qué tipo de beso es. Esto es también bien. Porque usted ha explicado la hipertrofia o la hiperplasia de los adipocitos. Eso se puede diagnosticar de una manera fácil. Si una persona tiene sobrepeso o obeso, y efectivamente desarrolla, tiene una hiperplasia, por lo tanto es obeso, en las primeras, sano, o por el contrario, es una persona con sobrepeso, y tiene este síndrome metabólico o problemas, eso es fácil de diagnosticar en la vida, por lo que tiene, no la investigación. Y la segunda cosa, sí. Vamos con la primera. Con la primera. Efecto. Como dice, es complejo, y realmente es el objetivo que, digamos, el objetivo final que tenemos sería poder identificar individuos que son igualmente besos, quienes van a desarrollar las aplicaciones, quienes van a desarrollar las aplicaciones. Eso haría que se pudieran concentrar los recursos de tratamiento en aquellos individuos que tienen riesgo, y que a los dos individuos no se les respeta la atención, pero se les asegurara de que tienen que ir más. Y de hecho, se podría recomendar, por ejemplo, que en aquellos individuos de atropias, porque tienen la cirugía mucho antes de los que van ahora mismo, en ausencia de las otras alternativas tratadas. Entonces, digamos que necesitamos unos biomarcadores que sean tempranos, antes de que se desarrollen, que puedan ubicar el tipo de metodología. Desde el punto de vista de investigación, la concentración de, o nosotros lo que pensamos es, en la posibilidad de identificar marcadores de tipo lipídico, que son los que estamos hablando de hipotoxicidad como una fuente de problemas, y la idea es, si puedes identificar que son de marcadores lipídicos, lipídicos, no tienen que ser abundantes, tienen que ser suficientemente enterrados como para que te indiquen que hay un cable, y que en un individuo, por ejemplo, se le podría determinar una circunstancia de lípidos, en plasma, que se le hubieran algo que va a tocar los órganos, y que podría sugerir que esos hipotoxicidad están bajo estrés metabólico. No podrías decir si va a fracasar ante el estrés metabólico, pero por lo menos para documentar que tienen este estrés metabólico importante. Entonces, nosotros pensamos que, marcadores de este tipo de lipídicos van a ser por donde tendrían los síntomas. A nivel clínico práctica, yo pienso que en estos momentos, yo hago algo de clínica todavía, sería coger a individuos y determinar su grado de gestión insumina. No es ideal, pero es un parámetro que indica, en cierta manera, la investigación insumina, indica por lo menos el grado del estrés metabólico en el que están los sujetos. También sería interesante ver a los familiares. De hecho, si alguien quisiera que hubiera la posibilidad de hacer investigación en ese campo, idealmente lo que tú quieres ver es teniendo individuos bien caracterizados, ya los familiares, donde puedes encontrar los individuos que van a desarrollar. Pero realmente lo que quieres ver son individuos que son saludables, familiares de que tienen un problema, en una de las experiencias no puedes identificar algo en ellos, pero en sí o 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 en sí. Si supiéramos el género, la genética de la persona, ¿nos podrías indicar un poco, de una manera preventiva, que esa persona podría desarrollar en el futuro? Mi punto de vista es que no hay un género. Y de hecho, todos los estudios que están apareciendo desde Gino, Guay, Donales y Piúgas, están sacando que hay muchos géneros con contribuciones muy pequeñas con un valor predictivo relativamente pequeño. Es decir, hay un componente genético importante, pero esa información no te va a permitir identificar al individuo y prescribirle con una dirección terapéutica. El éxito de esos estudios es que se confirma que hay una base genética y el fracaso de esos estudios es que no se puede utilizar para... Entonces, eso hace que realmente la gente que tenemos la visión, de que aspectos del ambiente, más intervenciones globales focalizadas en procesos globales, pueden ser útiles para un grupo bastante extendido de gente. Y tiene también la gente que está utilizando la genética para hacer unos biocheats con 2.000, no sé qué, y sacarle el dinero a la gente, entendiendo que es algo que ni siquiera pueden confirmar. Entonces, pero, sí, es una parte de negocio. Y, con respecto a la edad, los niños, niños que ven como familiares en un día, aunque ya genéticamente pudieron tener una invitación, y que salen de las curvas ponderales de peso desde pequeños, la actuación en estos niños, mi opinión, si sería interesante hacerlo de una manera central, o de una manera central, o de una manera central, o de una manera central para que no se manifieste en el mundo... Yo no voy a tomar el riesgo de darles una respuesta que alguien puede utilizar para hacer algo, porque yo no soy un experto en el tema y tengo experiencia para hacerlo. Entonces, sufriría no tener... Por lo menos, sería una especulación y no estamos para eso. Un consejo práctico para la profesión con auténtica, algún consejo práctico, que dicen, la profesión sugería ayudando a las personas que tienen estos problemas, dirigidos hacia... Lo que me gusta hacer mi presentación es dejarme sin ideas claras para que unos profesionales que hay aquí, en algún momento, tengan que la acción para que sus pacientes... Por lo menos, no creo que en este momento está claro este. Primero, el balance en la dieta, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la composición, es esencial para intentar mantener a los individuos en las mejores condiciones posibles. Yo insistiría de decirle al pueblo soberano que hay un tren maravilloso que les va a resolver todos sus problemas. Yo siempre pienso que la gente en esa, pues, tiene un problema porque hace miles de años era gente que sobrevivía mejor, porque eran muy eficientes a acumular energía. Ahora mismo no hace falta acumular energía, pero sus genes no entienden eso, que lo siguen haciendo. Entonces, de esta manera, si les dices que es un problema genético, lo que encuentras primero, se relajan, porque piensan que no es su culpa, pero eso no es... se relajan. Entonces, asumen que es una batalla que tienen que lidiar contra sus genes. Y ahí es donde les podemos ayudar. Pero eso es una batalla para toda su vida. Y van a tener up and downs, que van a tener épocas mejores y peores. La labor del médico, en este caso, es asegurarte que las písimas vienen demasiado y que pueden tomar el control. Y, mientras tanto, con los grupos, tenemos que intentar averiguar si hay algún tipo de estrategia que nos proponemos, en la que es un aumento de gastos controlados en efectos secundarios, pues puede ayudar a sus individuos a mantener su parada energética más bajo control. Pero, en este caso, es donde yo... A mí lo que me da miedo es, cuando veo gente que propone remedios espectaculares sin ningún... Una... Una... A cada cinco años, resulta que... que si llegan largados, pero se movieron en parte, no sabemos por qué. Hola, me llamo Soledad Ramón y vengo desde Sevilla. Y, bueno, me ha gustado mucho lo poco que he oído que he llegado al final. Pero... Me ha encantado. Muchas gracias. Tengo una familia de ocho miembros. Seis, somos gordos. Dos, muy delgados. Comemos... En la mesa se pone la misma comida para todo el mundo. La nevera está abierta para todo el mundo. Entonces, yo llevo con el tema de la obesidad y muchos años luchando. He conseguido bajar 26 kilos. Mi marido, cuando yo bajaba los 26, mi marido entonces bajó los 50. Y mis hijos... Pues también han bajado. Yo he subido 15... Y así. Entonces, estoy un poco... No desenganyada, porque sigo luchando. Pero... Yo no sé si tengo el gen obeso, o qué gen... O qué gen tengo. O mi marido lo tiene. Pero hay algo... Que... Que me ha convencido. Que es el tratar mi conducta alimentaria. Es decir... Yo tengo una conducta alimentaria hipercalórica. Si esa conducta... Intento modificarla... Bajo. Parece con lo que estoy diciendo. Pero es que como deje esa conducta... Enseguida subo otra vez. O sea, esa conducta es de por vida. Quiere decir que yo soy adicta a grasas, harinas, dulces, alcohol... Que es lo que me hacen gordar. Por qué si dejo, si bajo ese umbral de estar atenta a... Su... Y si estoy tres años atenta me mantengo... Gracias.